Presidenta, compañeros y compañeras, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación nos dice que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga como objetivo o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos, el origen étnico o nacional de las personas, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, opiniones, preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, así como antecedentes penales o por cualquier otro motivo. Y en este sentido, esta decimoséptima legislatura estoy seguro que el día de hoy va a votar a favor de este dictamen, porque no solamente esta legislatura ha sido histórica en el reconocimiento del derecho para todas las mujeres, también lo ha sido para todos aquellos derechos de las personas y todas las familias, como también lo ha sido con el marco jurídico de movilidad en este estado. Hoy esta legislatura va a romper las barreras de la discriminación para nuestros hermanos que han querido ser mexicanos por elección y eso hay que votarlo todos a favor. Es cuanto. Muchas gracias.